¿Están hablando de complot? Me están jodiendo. ¿Están? ¿Estaban haciendo complot con las lapiceras? ¿Están diciendo algo de unas lapiceras? Pónelo, a ver, ¿hay complot en la casa? A ver. Eso me interesa más. Pone así que mañana es gara de nominaciones. Mañana se nomina. Estamos medio perdidos con los días. Mañana es miércoles. Mañana se nomina. Eso me interesa más. ¿Quién es madre? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Quién es general al pingo? China, cerrá. Che, me interesa más eso, la verdad. A mí también. Que una historia peorra de terror. No lo entendí de las lapiceras. ¿Cómo lo interpretan? ¿El general pingo o es el santo? El pingo, chicas. ¿Eh? Emanuel. Pará, pero no te diré de lapiceras. El satélite iba a decir. Bueno, igual hay que tener cuidado con lo que decimos acá. Por eso no le digo con esa. Son unos boludos. Están haciendo complot y lo dicen. Van por EMA mañana, ¿eh? Van por EMA mañana. Ah, no, igual no pueden si es líder. No pueden, claro, no pueden. No pueden, no pueden si es líder. Claro, no, no puede. Cuidado con lo que decimos acá. Sí, sí, sí. No sé, pará, ¿esto es viejo, esto es de hoy o esto es de ayer? Sí, por eso no le digo con esa. No hay encima. O sea, es... Claro, no pueden. A ver, no es para que nos pongamos a ver. Yo lo he entendido, a ver. Pero hay que seguir intentando. Lo que ya sabemos y lo que ya hablamos. Sí, ya está. ¿Me entiendes? Eso es lo que ha dicho. Nada más. Hay tres lapiceras, dijo. Sí, pero adoré. Pero yo como un ejemplo. ¿De un ejemplo? ¿Cómo toman ese ejemplo ustedes? Y es como... Hay que seguir intentando. Una persona. O sea... Bueno, no sé, he ido a la pieza porque he ido a la pieza. No se entiende si EMA es líder. Vamos a ver justamente cómo va a quedar el tema a partir de mañana. Mañana va a haber votación mixta. A ver, para que se entienda rapidito, lo hacemos en tres segundos. Semana de votación mixta. ¿Qué significa esto? ¿La casa mañana cuando tenga que votar? Mañana todos los participantes, los 14, porque había 13, ahora son 14. Todos los participantes cuando vayan a votar, incluida Constanza. Bueno, no sé si Coty puede votar. No sé, eso hay que chequearlo. A ver, Emanuel es el líder de la semana. Emanuel es líder de la semana. ¿Estamos hablando de tres lapiceras? ¿Son los tres bro? ¿Puede ser los bros? Inés dice, tres lapiceras, los bro. Pueden ser también. A ver. Mañana hay que nominar. La gente que nomina, ¿sí? Va a nominar en forma negativa. Es decir, aquella persona que querés que se vaya de la casa. Pero ustedes desde la afuera van a votar en positivo. Digo, ponele que queden los tres bro y furia en la placa. Ponele que queden los tres bro y furia en la placa. La votación, la votación es positiva. Es decir, si era la votación negativa, todos dicen, los que más votos van a juntar es furia y el chino. ¿Por qué? Porque Bautista y Nicolás no creo que tengan votos. Pongamos esta placa imaginaria. Los tres bro y furia. Bautista, Nicolás, chino y furia. Que sería espectacular. Me encantaría. Pongamos ese ejemplo. Votación negativa para la casa, ¿sí? Los tres bro y furia que hayan quedado en placa negativa. Como va a ser mañana. Mañana se votan en negativo. Si hubiese sido la decisión de la gente con votación negativa, mi cabeza supone que pueden haber quedado en la placa final. Chino y furia. Hubiese sido una excelente placa. Pero como ahora ustedes tienen que votar positivo, positivo, aquellas personas que tengan la menor cantidad de votos positivos son las que se van a ir. Entonces, como furia tiene un fandom fuerte y la pueden votar positivo y el chino también. Ahora se pasa a la inversa. No sería furia. Se puede ir, ponele un Bautista o un Nicolás. Es decir, se pueden ir personas que ni pinchen ni corten en esa casa. Que no tengan gente que los vote positivamente. Se puede ir una Zoe. Se puede ir, salvo de que la madre le gaste guita. Pero se puede ir un famoso caracol. Que aquellas personas que nos junten votos positivos se puedan ir. Cuando en realidad podría ocurrir lo contrario. Y pasa, porque siempre es voto negativo. La casa no va a saber de esto. Atentis, porque la casa no sabe de esto. Los que sí sabemos somos nosotros. Los chicos se van a enterar después de que nominen. Cuando Santiago les comunica, ¿sí? De quienes están en la placa. Ahí recién les van a comentar que la votación fue negativa para ellos. Pero que la afuera va a votar positivo. Para que sea un poquito de sorpresa. ¿Sí? Entonces, semana de votación mixta. Lo escuchamos a Santiago, pero es exactamente lo que yo expliqué. A ver. La semana de votación mixta. ¡Uy! ¡Ah, qué bien! Esto es así. Ellos no van a saber. Ellos van a votar en negativo. Cuando terminen de nominar, se les va a informar que es mixta. Entonces... Claro. Van a votar negativamente. No positivo. Ellos van a votar negativamente. La gente va a votar quién querés que se quede. ¡Ah, me encanta! Ellos van a mandar a placa a los que quieren que se vayan. Y la gente va a elegir a los que quieren que se queden. ¡Al revés! Sí. ¿Qué va a pasar con esto? Está muy bien. Van a mandar muchos a placa que la gente va a definir quién se quede y quién se va. Y ahí se van a medir un poco los fandoms. Claro. Es decir, quienes tengan más apoyo de la afuera van a tener más votos. Y el que tenga menos, el que pase más intrascendente... ¿Te lo vas a comunicar? A ver... Lo dije también, pero meto a gente nueva. Meto a gente nueva. ¿Tienes fandom Mauro? ¿Tienes fandom Darío? ¿Tienes fandom Paloma? ¿Tienes fandom Florencia? Ojo con la gente nueva también. Que quede gente nueva en la placa. Que no sea salvada por Emma. Porque Emma no sé si salva gente nueva de esa placa. Hay que ver... Y tengo miedo por la gente nueva de esa casa. Le digo nuevo, que ya no son nuevos, pero... Gente nueva de esa casa. Ten ojo con eso, porque no sé cuántos fandom... Y cuánta gente los puede votar en positivo. Ojo con eso. ¿Tienes un momento o no? Sí, porque ellos hacen campaña. ¿Viste que dice Bandatara en 2009? Bueno, la campaña va a ser en positivo. En positivo. Pero ellos no van a votar en positivo. Ellos van a votar en negativo. Y en positivo pasa cuando pasa a la gente. ¿Todo o qué? Todo sea para incomodarlo, digamos. Todo sea para que el juego cada día sea más picante. Jugadores a jugar. Sí, Lau. Que estoy contenta, me encanta. Sí, vamos a hacer como debutamos con Semana Mixta mañana. Gran gala de nominación mañana. Esto lo había dicho Santiago la semana pasada, que se había implementado en otros países y que tenían ganas de hacerlo, pero no dijo cuándo. No es algo que los chicos se van a encontrar con esto y se van a sorprender, ¿eh? Santiago ya lo había dicho. Hace un par de semanas lo dijo en la casa. Así que creo que se van a sorprender, pero no es algo que nunca escucharon de la boca de Santiago. Santiago un día, viste que Santiago cuenta todo. Santiago un poco más te empieza a comentar en día, la hora, los grados, la situación del país, todo. Santiago un día lo dijo, que había la posibilidad de que haya una votación mixta. Hola, Laucha, ¿cómo andás? Gabriela de Palermo. Bueno, hoy, haciéndole el aguante a Meche, también te voy a cantar una canción, pero bueno, que la inventé yo. Así que, escucha. Coti llegó, Coti llegó, Coti se va, pues va a ser votada por la casa. No saludó, se reequivocó, primera cagada en su entrada. Pero furia que es muy viva, y sacó a Catalina. Pone a Coti en su fila, de los que se van, de los que no están, de los que le cagan la estadía. Furia la final, furia ganará, y cuando Constanza sale afuera, tú puedes entrar. Hola, Laucha, querido. Me encanta que haya entrado Coti, me parece espectacular, va a estar buenísimo. Aguante las cuchilleras, cuchilleros, y aguante el tereré, tereré, tereré. Ay, Laucha, la verdad que... Nada, miro el programa para distraerme, divertirme, dar boludeces. Pero la verdad que ver esto en la tribuna, sí, me doy cuenta porque estamos como estábamos, en el gobierno que estábamos, son unos psicóticos mentales. Lauchita, ¿cómo estás? Viste que Coti fue a preguntar por la espontánea, y Gran Hermano le dijo que todavía no estaba habilitada. Y te quería preguntar qué pensás vos, si es que la producción, digamos... Es muy pronto. O sea, yo... Lo hizo para sacarla directamente. Yo entiendo que ella quiera jugar, pero dale, entraste hace tres minutos, tipo, dale, ¿no? Tres minutos es que entraste. Un poquito de respeto, Constanza. Ubicate, querida, ubicate. ¿La mente va a feriar? ¿O qué pensás? Si es para solo picantearla o... Obviamente, sí. ...la intención es sacarla, digamos. ¿Qué pensás vos? Besitos. Besitos. Muy buen tu programa, como siempre. Besitos. Es para qué, es para qué, para que se picanteiga un poquito la casa. Hola, Laucha, buenas noches. Juanma te habla de Uruguay.